Una vecina reclama daños causados por árboles ubicados en la calle y en otra parcela. Sí, es que ahí está la clave, está en la calle, está en otra parcela. No corresponde al condominio el ayudarla a ella, pero está la ley orgánica del Poder Público Municipal. Esa parcela está en un ámbito mayor y entonces ahí uno llama al municipio y dice, mira, este señor tiene unos árboles que están causando unos daños y potencialmente pueden generar una situación en la que tendría que intervenir protección civil. Y sobre todo, hemos dado bastantes noticias a lo largo de estos días con relación a las lluvias, los problemas que se presentan. Fíjense que ahí tenemos la fotografía, que no es que es un arbolito, es el árbol. Fíjense lo que está sucediendo y ahí sí ya tiene que intervenir protección civil. ¿Exactamente dónde queda ubicado eso tiene? Y en los municipios, en cada municipio. En cada municipio. En general, aunque hay un ente rector nacional, hay una dependencia local de protección civil y se tramita ante el gobierno municipal todo lo que tiene que ver con el tema de la poda.